Y yo quisiera arrancarla leyendo un comunicado firmado por la Asociación Madres de Plaza de Mayo que dice, con mucha satisfacción y alegría a las Madres de Plaza de Mayo comunicamos que en el día de hoy la Asamblea Soberana de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo eligió por unanimidad como rectora a Cristina Camaño, tal como Ebe quería y nosotras pedimos públicamente el 4 de diciembre pasado para hablar sobre esta muy buena noticia, que estamos precisamente comunicados con la protagonista de la misma, con la flamante rectora de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo la fiscal Cristina Camaño, a quien saludamos aquí mi nombre es Olivia Rabuseni, estoy junto a José Ernesto Yulman y Matías Fachal de la Federación Judicial Argentina en el estudio de Radio Rebelde Cristina, muy buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien Cristina, bueno, arrancamos diciendo que esto nos parece una muy buena noticia queríamos saber tus impresiones, después de algo que se ha dilatado, que se ha convertido en un acto de disputa se hace un poco de justicia y se regulariza la cosa y ya sos la rectora de la Universidad de Madres Así es Bien, este, bueno, quería... Sí, sí Sí, no, que fue una pelea, pero que por eso se retrasó el rectorado cuando tuvimos que hacer una nueva asamblea cuando nos dimos cuenta que la rectora que se había elegido el 6 de diciembre no cumplía con los requisitos para ser rectora Entonces, la propia asamblea convocó a una nueva asamblea extraordinaria y en esta me eligieron a mí, lo cual también coincide con el deseo de las madres y ellos habían quedado bastante tristes el 6 de diciembre cuando eligieron a una persona que no es parte de la comunidad universitaria de las madres Claro Era alguien que, bueno, que trabajó, ¿no?, por decirlo bien trabajó para que la voten y bueno, y les docentes que no estaban tan al tanto los asambleístas anteriores, o sea, trajo gente de ella bueno, lo manejó de tal manera que fue elegida pero resulta que después los mismos asambleístas se dieron cuenta que no cumplía con la ley de educación superior ni siquiera con el estatuto de la universidad Estaba floja de papeles, podemos decir Estaba floja de papeles, exactamente Estaba floja de papeles Totalmente Entonces, bueno, ahora ya digamos que se regularizó la situación con unos meses de retraso pero por lo menos ahora están seguros todos los y las asambleístas de que yo sí cumplo con los requisitos y además que EVE fue la primera y las madres, por supuesto, siguiendo el deseo de EVE también estaban pidiendo por mí Cristina, José Yurman Hola Una felicitación enorme ¿Cómo imaginás a la Universidad de las Madres en este proceso de disputa que tenemos en la Argentina en América? Yo diría que hemos vuelto a una dimensión casi vital, ¿no? La vida o la muerte y estamos en un momento como Vicentecito Lima mucho nos enseñaba, ¿no? Uno de los precursores de la Universidad de las Madres cuando decía que básicamente el capitalismo es la muerte, ¿no? La compulsión a matar todo que, bueno, de un modo práctico Milley lo exhibe Por el contrario las madres, EVE, bueno apostaron a todo lo contrario a la vida en todos los terrenos ¿Qué imaginás de la universidad en estas batallas que vienen? Pienso que, como decía EVE la lucha es todos los días y nosotros vamos a estar en la lucha vamos a defender este proyecto educativo que hizo EVE al igual que la radio que también para EVE lo importante era la educación y la comunicación y por eso creó estas dos cosas la universidad empezó en el año 2000 siendo la universidad popular en donde no se daban títulos y EVE se jactaba de que era una universidad clandestina y mirá todo el recorrido que hizo que después de 23 años porque esto fue el año pasado terminó siendo una universidad nacional entonces es esto, ¿no? la lucha es de todos los días y bueno yo me comprometo justamente a eso a trabajar para jerarquizar la institución y poder estar con todo el estudiantado y los docentes y las docentes trabajando todos los días acá así que eso es y además de esta frase ¿no? de EVE que calza perfecto como muchas de las frases de ella pensá que nuestra universidad es la única en toda Latinoamérica que tiene una especialización o sea que está orientada hacia los derechos humanos entonces es como que todo ya me llamaron de varias universidades extranjeras que bueno también que quieren hacer convenio con nosotros porque bueno porque digamos el sello de las madres ya es importante y bueno y junto con los derechos humanos una universidad especializada en derechos humanos creo que es que es fabuloso que es fantástico sí estoy muy contenta Cristina bueno Matías Fachal de la Federación Juicial Argentina te saluda quería también felicitarte por esto expresarnos nuestro beneplácito por tu designación y que se haya normalizado esto y bueno y desde ya que también manifestarte que estamos interesados en realizar convenios con la Universidad de las Madres poder seguir trabajando de manera mancomunada con vos y también como lo hemos hecho con las Madres con EVE tantos años desde nuestra Federación y además bueno en esto que que hace un tiempo venimos planteando con muchas organizaciones en común sobre la democratización del poder judicial ¿no es cierto? Así es así es sí bueno por supuesto nuestra universidad es inclusiva es accesible entonces estamos abiertos a nuevos proyectos a ideas a convenios a todo lo que haya que hacer ahora recién digamos hoy es el primer día estamos más tranquilos todos después de todo lo que nos pasó pero ya estamos por supuesto de hecho nunca dejamos de trabajar ¿no? así que estamos acá tratando de de dar lo mejor Cristina te cuento un dato familiar el papá de Matías fue muchos años uno de los abogados que representaba a la asociación Madres así que como como una historia que nos va que nos va articulando ¿no? porque bueno venimos de ese de ese mismo pasado yo recuerdo en al comienzo de la universidad Germán Schiller que había abierto una cátedra de debate y que bueno varias veces me invitó a participar y eran debates legendarios ¿no? que que estoy seguro que bueno que apuesto a que la universidad de las madres vuelva a ocupar ese rol que ocupó al principio del siglo ¿no? el ser la gran promotora de de la unidad pero la unidad de ideas ¿no? porque la otra unidad por los cargos ya sabemos a donde termina mal ¿no? y nosotros totalmente necesitamos una una unidad de corazones y de almas y estoy absolutamente seguro que vas a a encabezar ese proceso así que estamos muy contentos bueno muchísimas gracias muchísimas gracias a los tres y nada las puertas acá están abiertas los espero cuando quieran podemos se pueden plantear todos los proyectos que tengan y vemos de sacarlos adelante por supuesto te agradecemos mucho Cristina de nuevo las felicitaciones seguramente volvemos a hablar porque el tema también de las universidades nacionales es otro de los temas que está en la picota con este gobierno que intenta recortar gasto lo que ellos llaman gasto público que no es en definitiva que la inversión en cumplimiento de derechos de derechos sociales de derechos culturales y derechos humanos en definitiva así que seguramente la conversación contigo será cada vez más fluida muchísimas gracias por atendernos hoy y felicitaciones nuevamente gracias muchas gracias a ustedes por el llamado un abrazo fuerte